¡Heyo! El viejo que me canta ópera Soy un maestro El viejo tigreado Me rompieron el puente Quiero arreglarlo Pero todos mis obreros se fueron Decían que trabajaron con menteros No le gustaba Y fueron por de las obreros Güey, que no estaba cantando usted Sí, güey, pero se apiche Cansa, culero Además no me estás pagando Es momentáneo Nada más le ganan pequeños ataques Que sigan Oh my God Qué buen culo tiene Pona Papito, es el mejor culo Oh my God Look at that ass Ay, no, es esto Sí, pinche, güey Por eso te estaba diciendo Que por qué putas ibas para ahí Tu madre Vámonos de la manera más lenta posible Ah, güey Ni en viejo estupido Ni en pedo hago esa mierda Adiós Lo mejor es venir aquí Cuando ya tenés el hook Yes Si no, no sirve de absolutamente nada Si no, me dan a que fui Si no, me dan a culturar Las derrotas esas Y voy a hacer un softlock en el juego Ajá No, no creo que sea tan pobre Es un momento diseñado el juego Es una masterpiece, güey No sé, no sé No sé, yo creo que sí Más te va a la que nos iré Es pinche Pinche mierda ¡Fuimos los putos! Perdimos cuatro minutos No, no, nada Eh Medio episodio Sabes que Como puedes saltar, ¿eh? Pona Yes En el 3DS No sé si aquí En el 3DS hay un glitch Donde te quedas Parado sobre la cerca Y puedes caminar sobre la cerca Hmm No puedes saltar sobre la cerca, güey Fale ¡Pinche! Entonces sí es con las horas ¿Ah? Entonces sí es con las horas Sí, güey Va, pues pausa ¿Estás seguro que es con las horas? No es con los dos ¿Eres bella? Tiene que visitarlo No es con las horas No es con las horas ¿Es aquí donde quiero estar? Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre 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 El mejor Para siempre Yo es el mejor El mejor yo seré El mejor El mejor yo seré Ok Ok, tampoco es aquí Ok, tampoco es aquí Igual no tiene Voy por todos lados Tocando puerta Disculpe Aquí tengo que estar Ah, no Ok, gracias Pues sí, mi gente Hola, bienvenida Navegando por Los dominios de Zora Me acabo de sentir Como que si fuera un bichito Preguntando ¿Dónde está mi mamá? Aquí está mi mami No Gracias Mami Mami, tengo hambre Güey, pero hoy sí Se van de present Ya sabemos Creo que ya sabemos Qué hacer Sí Tengo que venir Tengo que venir a la caquilla Con las horas, ¿no? Sí ¿Sí, o? Sí Si todo el mundo lo sabe, güey Después de que te haces adulto Después Tenías que hablar con nosotros Porque Para volver Sí A ver, ¿qué tenías que decir? Deberíamos creerle Lo que dijo Shake E irnos a Oh, la vi a Cacarico Güep Ok Creo que vamos a volver A pasar el episodio No, la vi a Cacarico La vi a Cacarico Si no No, la vi a Cacarico No, la vi a Cacarico No, la vi a Cacarico Sigue Quisiera algo, pero verga. ¡Vuela, vuela! Y siempre te puedes parar en las orillas. Porque está así. Está inclinado. Es diagonal. ¿Qué pedo, Epona? Hola, chica. Los... ¿Qué? Bueno. ¿Nunca habías escuchado a la gente decir numeral en lugar de hashtags? Actually, nunca lo he escuchado. Así como quien dice, ¿me pasó ayer? ¿Por qué? ¿O sí? Sí, güey. ¿Cuándo, güey? Cuéntame. Una vez en una convención de anime. En una yume, precisamente. En una yume no su asa. Cuando la yume era de a huevo. A huevo. Donald Trump, please make yume great again. De vuelvan. Ya dejen de hacerle en el CIFCO. Ay, sí, por favor. No, la verdad es que saber qué putas habrá pasado. Ni me interesa. ¿Por qué? Dramas de frikis. Bueno, pues. Pero la cosa es que en una de esas convenciones... Estábamos sentados en un concierto. Y... Empezó a contar a una chava gorda. Pero entonces le estaban chingando. Ah, gorda. Que no sé qué. Pero cuando empezó a cantar, cantó tantalé. Que no sé qué. Bravo, bravo, gorda. Y un cerote hasta atrás grita. Numeral respeto. Numeral respeto. ¿Y en inglés cómo se llama esa mierda? Ajá. ¿En inglés cómo se llama el numeral? Hashtag. Oh, shit. Espérate. Tocaste la canción de las tormentas y le viniste a chingar al pinche molino. Ay, sí, sí, hijo de puta. Ese colega se está chimando la casa. También no me engaña. Es un... Es un... Es un... ¿Cómo se llama? Es un flashlight, pero... Es un dick in the box. Es un flashlight. Es un on-hole. Es un gloryhole portátil. ¡Hue puta! No puedo correr contra esta mierda. ¡Wey! ¿Qué le pasa a esta mierda? La mierda. ¿Hm? Ahí estás. Hombre, ¿qué le pasa? Tenés que enseñarle la canción. ¡Oh, no! Otra tormenta. Tocaste la corina de nuevo. Tocaste la canción y luego volver a subir en el tiempo. ¡Ah, la verga! ¿Qué mierda se hizo? Saber qué puta mierda. Ahorita le enseñaste la canción. Este es... Mira, pues, esta es la única paradoja que existe dentro del... Todo este mierda del tiempo. Dentro de todo el viaje del tiempo. O sea, que es la única que me parece que está mal. Porque primero le enseñaste en el futuro la canción y luego volvés al pasado y en el pasado te dice... Ay, no, en el futuro te lo enseño. ¿Le aprendiste en el futuro viajar al pasado? No. ¿Qué? Mira, pues. Dale. Vos le enseñás la canción cuando sos chiquito. ¿Qué es? Y luego él te la enseña en el futuro, cuando sos grande. ¿Cómo era este? ¡Vamos, barrancas! ¿Cómo era esa mierda? Entonces... No me acuerdo. A la puta, sí. Después vos tenés que ir a ser chiquito y le enseñaste. Es que está el culero que no tiene piernas. Disculpe, solo abro durante el día cuando tengo alguien que me abra la chicha. Disculpe, solo abro durante el día porque solo en ese momento me prestan la silla. Es que no tengo piernas. Es que no tengo piernas. Es que no tengo piernas. Los programadores no me dieron piernas. Mi padre no me dio piernas. Mi padre era un drogadicto. No sé si piernas. Uy, eso se va a pasar a los cosas. Mi Dios, mi creador, no me dio piernas. Y por eso soy ateo. No creo que Dios haya sido una persona o una entidad lo suficientemente malvada como no darme piernas. Así que por ende no debe existir. Rebutado. Puta, ¿qué pasa, güey? ¿Te va a mover esa mierda? A ver, espérate. Agarrar. ¡Agárrame a esta puto! Aquí entre, aquí entre. Sí, güey. Ya entraste. De ahí sacaste el escudo, ¿no? Puta madre. ¿Qué putas estás diciendo en el cementerio? ¡No sé! Me dijeron que viniera cacarico. Sí, pero el cementerio no es cacarico, güey. Ay, ¿por qué me vas a pegar, güey? No te voy a pegar. ¿Qué putas estás haciendo? O sea, no solo todo mundo se queja de lo estúpidamente... ¿Cómo chinga nadie de que siempre te dice a dónde putas tenés que ir, pero nunca es específica? Sino que... No. El problema es que no habla, menos que quiera la estúpida. Mira, güey. A ver, vamos para abajo. ¡Hue puta! Eso no salió bien, güey. Hice algo con eso. No. Shh, puta, no hice nada. Necesitas el guante. ¡Ah, güey! Estoy perdido. ¿Cuándo? No. Mira cualquier puto episodio de Ocarina del Tiempo. Supongo que... Eso es bastante justo, supongo. Eso se debería llamarse... Perdidos en el Tiempo. Perdidos en el Tiempo. Madre, qué buen nombre. Que lo va a robar. ¿Para dónde putas vas ahora? No sé. No sé. Entonces le hubiera dicho... Le hubiera dicho Death Mountain. ¿Por qué está...? ¿Por qué este huevo es tan...? ¡Pausa! No sé. Es un decreto... De tu mirada y lo mío... Un sentimiento... De una muerte me decía... Caral. Siempre seré... Siempre el mejor... Pero siempre el mejor... Para siempre... Yo el mejor... El mejor yo seré... El mejor... El mejor yo seré... ¿Está bien? ¿Puedo rodar, güey? Competencia. ¿Qué? Carrerita. ¿Qué? ¿También esta es carrera? Dos vueltas. Carrerita te agüevas. ¿Dónde está mi caballo? Spinning around... The speed of sound. Marshall, esto no es Sonic. ¿Por qué putas... No dejas de rodar? Oh, shit. Ah, sí. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Es un sirviente de car... Eh, güey. Güey. No, disculpame. Eso se llama Columnia. Y te puedo meter preso por eso, oíste. Oye, mi nombre es Siembra. Soy Mel... Melda soy yo, güey. Por eso, güey. Él cree en el héroe Melda. Pero no sabe quién es Melda. ¿Qué? ¿También te llamas Melda? ¿Entonces debes ser el legendario héroe y destructor de Dodongos Melda? Mi padre es Darunia, ¿lo recuerdas? No, güey. Ah, sí, eso que me perdió todo cuando me fui. Darunia es el Dodongo Super Saiyajin. Mi padre... Mi padre me puso su nombre porque él es valiente. No tienes que animarme. Es un nombre genial y me gusta mucho. Melda, eres un héroe para nosotros encantado de conocerte. Por favor, dame todo lo que diga. Pero mi amigo me da de los... Corons. ¡Oh! Supongo que no es el momento para pedirte esto, por favor. Pero ayúdame a todos. Mi papito se fue al Templo del Fuego. Hay un dragón ahí. Si no nos damos preso, mi padre será comido por el dragón. ¡Pu, pu, pu, pu! Mira, niño. Sería mejor que inventar a Navi. No quiero causarte traumas de infancia. Así que no te diré que tu padre es un inútil. Que no está haciendo nada realmente. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Sobre los dragones? El dragón es más interesante que todo tu pueblo de mierda. Hace mucho tiempo hubo un malvado dragón llamado... Volvagina. Digo, volvagia. ¿Quién es el dragón de ti? ¿Quién es el dragón? Ok, bueno, si se llama Bulbagia. ¿Qué es esto? ¿Qué vivía en esta montaña? Ese dragón era muy terrible. Comía gorons. ¿Sabes qué? Yo soy un goron, güey. Usando un enorme martillo al héroe de los gorons... ¡Bum! Lo destruyó. Este es un mito muy antiguo, por el cierto. Lo sé porque mi padre es descendiente de ese héroe. ¿Quién es ese? ¿Quién? ¿El que está hablando ahorita? Sería mejor que lo inventara a descalmarlo si puedes. ¿Es el único que ha estado pinche hablando? Ah, no más. A ver, que está temblando el culero. No me había dado cuenta. Yo creí que por eso le estabas haciendo esa voz. Todos se fueron llevados al templo. Todos se fueron llevados al templo. ¿Cómo? Niño, me estás diciendo exactamente lo que había dicho. Disculpe, me confundí. Espérese. Mientras mi padre estaba afuera, vieron a los seguidores de Ganandor y se los llevaron. Todos eran comidos por... ¿Quién estás diciendo? ¡Bulbagia! Mi padre dijo que Ganandor revivió bulbagia. ¿Bulbagina? No importa. Como asistencia, quienes se pongan a Ganandor nos darán bulbagia como alimento. Mi papá se fue al templo y dicen que se lo dieron a comer a la bulbagia. La verdad es que no sé. Ojalá que... Ojalá que... Ojalá que no. Te daré esa tónica resulta del calor que definitivamente te queda porque tenemos el mismo cuerpo. ¡Ajá! Es roja. Está teñida. Hoy sí, güey. Está teñida con el fuego del infierno. Fuego del infierno y sangre de gorgón. Eh, güey, ¿te puedo decir algo? Güey, ¿te puedo decir algo? Se me da replay del timing. ¡Muy bien, no soy! No, espérate. No, espérate. ¡Agreguemos otro chiste! ¡69 rupias! Bueno, whatever. Ya se acabó el episodio. ¡Adiós! Adiós.